¿Arriba la derecha? ¡Arriba la derecha! ¡Arriba para abajo! Arriba y derecha? Arriba y derecha ¡Abajo, arriba, izquierda, abajo! Arriba y abajo , derecha e izquierda abajo ¡Arriba, abajo, derecha y para abajo! ¡No! ¡Arriba, izquierda, abajo y derecha! ¡Aba-ajo! ¡No! ¡Sí! ¿Pa-cha de internet? Si me oyes, no hay mucho tiempo, tienes que... Wally, ¿a dónde fuiste? No hemos terminado de jugar nuestro juego Escúchame, tienes que destruir la cinta y escapar de este lugar desde que... Tengo un rejuego, será genial Voy de aventuras a explorar, habrá algo loco para probar Pero Amanda, pensé en ir Mi tienda, ok Ok La tienda, ¿cuál es? ¿Dónde puedes elegir? Obsequios puedes ver aquí Mi amiga espera eso de mí La cinta llegará No importa a ti, mi tiempo se va para destorbar La tienda está allá, no puedes mirar Algo está faltando, justo eso no es Lo estás escuchando Para encontrarme, tienes que poder ver lo que más puedas Ve aquí Solo controlo y sé que no importa lo que tenga dentro de mí Ya no recuerdo el que tengo a ver mis dositas Siguiendo algo en sí Me encuentro suelta, podría ya nada Pero no me vas a oír Crea un buen rato poder pasar, solo ven y respira en paz Así que las manos hay que juntar y el enojo se irá sin más ¿Hueles a algo polido? Aquí no hay nada de eso Aquí no hay nada de eso Creo que eso está dañado Es solo un topieso ¿No quieres tocar de eso? ¿Has puesto loca eso? ¡Es mario! ¡Eres muy tonto! ¡Vamos, contesta! ¡No tienes que contestar! ¡Naña! ¡Vamos, contesta! ¿Te importa a ti? ¿Tí? Mi tiempo se va justo esto pues ¡Déjameis aquí Dienes que poder ver lo que más puedas ver aquí No lo controlo y sé que no importa lo que tenga dentro de mí Ya no recuerdo y siento no haber visto tinta siguiendo algo en sí Me encuentro suelta por vida o en la nada, pero no me baja Pero no me baja ¡Suscríbete!